...institucional y social para poder lograr las necesidades más importantes de los vecinos que le compete a la Etapa. Este orden del que hablamos es el que permitirá en los años próximos y también en futuros gobiernos poder avanzar sin la dificultad del atraso que ha tenido esta ciudad. No obstante, hemos logrado progresar asumiendo como institución lo mencionado y conduciendo con pasos muy importantes esta administración. El trabajo realizado entre las cosas más importantes es el siguiente. Y cabe aclarar esto de que nuestra gestión de gobierno se caracterizó en este tiempo por ir informando las cosas a medida que vamos trabajando y cumpliendo proyectos y demás y no prometiendo con mucho tiempo, con mucha antelación, cosas que después en el tiempo no se cumplen. Sí, a lo largo de mi mensaje hay algunas cuestiones proyectadas, pero que creemos que sí se van a llevar a cabo y esas sí las mencionamos. Secretaría de Gobierno, Carta Orgánica Municipal, en cumplimiento de uno de los compromisos electorales asumidos en el año 2015 y a los fines del desarrollo institucional de nuestra ciudad, el año pasado los de Anfuneses fuimos convocados a las urnas para elegir a nuestros convencionales constituyentes que hoy están trabajando en la histórica misión de redactar nuestra Carta Orgánica. Y vaya nuestro agradecimiento y felicitaciones a ellos, ya que tan importante labor la desempeñan al honor. Desde el Ejecutivo Municipal encaramos una fuerte campaña publicitaria con el objeto de informar a nuestros vecinos sobre la importancia de este hecho histórico para nuestra ciudad. Asimismo, en las diferentes escuelas se distribuyó material informativo para que sea trabajado en clase con los alumnos. Mención aparte merece también nuestro agradecimiento público a los alumnos de ética y construcción de ciudadanía del cuarto año del profesorado de Educación Primaria del Colegio Juan Bautista Alberto, que participaron en el apoyo del video explicativo sobre la Carta Orgánica, que fue distribuido en todas las instituciones educativas de nuestra ciudad. Defensa Civil, trabajo realizado en el año 2016, participación en el Congreso Internacional sobre el Rescate de Fenómenos Meteorológicos y Desastres, participación en nuestra ciudad en capacitación en accidentes de tránsito, capacitación a los vecinos de diferentes valles de nuestra ciudad sobre autoprotección y precauciones a tomar ante el riesgo por animales venenosos y enfermedades peligrosas como dengue, zika, etc. Se ha acondicionado, en conjunto con la Secretaría de Gestión del Riesgo Climático y Catástrofe del Gobierno de Córdoba, la pista de la Aérea Fluida y Funes, siendo esta pista la más importante en todo el norte de nuestra provincia para el eventual despegue y atelizaje de aviones y helicópteros afectados a trabajos en áreas catástrofes. En Pocalleras, en el mes de octubre el Ejecutivo Municipal llegó adelante, en conjunto con las instituciones educativas que imparten educación superior, la primera época de carreras en nuestra ciudad. Alumnos de todo el norte de nuestra provincia se dieron cister de ampures para descubrir la amplia oferta educativa con la que contamos y en donde también se dictaron charlas de orientación vocacional a cargo de profesionales que fueron invitados especialmente para este evento. Nuestra ciudad, a partir de este año, cuenta con una oferta educativa mexica de nivel superior en la educación pública y privada en las modalidades presenciales y a distancia. Cres y Anfunes, se han trabajado junto a las autoridades de esta institución en el reclamo de la construcción del edificio universitario, como así también se presentó la propuesta académica ante la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. En el mes de diciembre fuimos convocados por el mencionado organismo, junto a la Intendenta de Villa Dolores y a autoridades del Cres de dicha ciudad, a una reunión de trabajo en la que estaban presentes el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministro de Educación Provincial, el sector de la Universidad Nacional de Córdoba y los decanos de la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad de Villa María y Universidad de Chío Cuargo. En la misma se certificó la continuidad de los Cres en estas dos ciudades y se acordó trabajar en planificaciones de caseras adictadas. Desde el municipio se brinda personal para trabajos de mantenimiento y administración, salones comunitarios para el dictado de clases, alquiler del inmueble de la sede central, pago de impuestos y servicios y un subsidio mensual de 10.000 pesos. De acuerdo a lo establecido en convenio sobre el servicio de ganas natural que debe tener el terreno, se ha pagado el total de la obra, esperando las autorizaciones de los organismos pertinentes para que se inicie el trabajo de la red correspondiente. Área personal. Siguiendo nuestra política de normalización y ordenamiento de nuestros recursos humanos, hemos invertido en instalaciones de relojes biométricos en diferentes establecimientos pertenecientes al municipio y a su vez contratado un servicio de médicos laborales que llevan adelante los controles de ausentismos y carpetas médicas, logrando de esta manera una notable caída del índice de ausentismo de nuestros empleados, estando cerca de cumplir con el objetivo de tener índices de faltas normales como los de cualquier organización privada, lo que jerarquiza la atención y la prestación del servicio a los contribuyentes. Destacamos desde el DEM el progreso manifiesto en el compromiso para con los vecinos que tributan de muchos empleados que nos ayudan a cumplir con los objetivos en bien de la sociedad. Nuevos convenios. Actualmente estamos trabajando en lograr la firma de un convenio de cooperación sensíproca con gente de agrería nacional para llevar adelante controles vehiculares dentro de nuestra ciudad. Estamos gestionando un convenio con el registro nacional de la propiedad del automotor para que Dianfune ingrese al sistema nacional de cobro de la tasa de automotor e infracciones de tránsito. Cuerpo de Seguridad Ciudadana. La fiscalización es uno de los ejes que integra la gestión del tránsito e implica una acción de control restrictivo, cuya modalidad operativa varía de acuerdo a la naturaleza y características de las faltas a verificar. Se trabaja mediante operativos de controles específicos, obedeciendo lo establecido en la Ley de Tránsito Provincial número 8.560 y las ordenanzas vigentes. Para ello, se organiza el grupo de trabajos que desempeñen sus funciones en ambos turnos, logrando de este modo establecer una vigilancia efectiva durante la mayor parte del día. Conforme a las órdenes impartidas por el Juzgado de Faltas y el Área Municipal de Bermatología y siguiendo las normas de saludabilidad vigentes, el personal de seguridad ciudadana realizó durante el año descomiso de mercadería y posterior de la actualización de las mismas. Y haciendo énfasis en el trabajo que realiza el Tribunal de Falta Municipal, tenemos que decir que en los últimos años ha progresado este trabajo en conjunto entre la Inspección, la Secretaría de Gobierno y este Juzgado lo que son las recadociaciones y las cobras de las multas, ordenando de esta manera más de ayudar. Se realiza el control de agencias y vehículos de taxas y gemisas. El objetivo del mismo es optimizar la calidad del servicio de las agencias, que las agencias vingan a nuevos ciudadanos, logrando en este año con la buena predisposición de los propietarios, un mejoramiento notable en el servicio. Durante el ciclo del adictivo se lleva a cabo el operativo blanco, en conjunto con la Policía de la Provincia de Córdoba, los inspectores realizan la prevención al ingreso y la salida de los estudiantes en los diferentes centros educativos, a los fines de proteger la integridad física de niños y jóvenes. Atento al crecimiento del parque automotor en nuestra ciudad, que se ha triplicado en los últimos 15 años, en que el Ejecutivo Municipal decidió aplicar el sistema prepago de estacionamiento medido en las arterias céntricas más congestionadas, ordenando de esta manera la circulación en la citada zona. se han otorgado subsidios mediante decretos a instituciones culturales, deportivas, sociales, familias carenciadas, personas con problemas de salud, emprendedores y hombres. Esta secretaría tiene su cargo la subsecretaría de Cultura y Turismo, la subsecretaría de Desazrollo Social, la dirección de Deportes, la dirección de Asuntos Institucionales, el seguito civil y capacidad de las personas, y la relación directa con el Tribunal de Falta Municipal. Dirección de Asuntos Institucionales, normalización de la Comisión Vecinal y realizadora de encuentros de los centros vecinales, Valle Horas Sanitarios, Valle Parque Libertad, Valle Nueve de Julio, Valle Cerámica, intervención del Centro Vecinal La Feria, colaboración con el taller de adolescentes y jóvenes Formar tu futuro organizada por el Ministerio de Desazrollo Social, de la Nación, donación con ayudas económicas y elementos a distintas comisiones vecinales, clubes y organizaciones sociales, desvaloramiento en distintos sectores de nuestros centros vecinales de la ciudad, real condicionamiento del predio donde funciona la cancha de fútbol en Valle Santinés, participamos dentro del programa Banco de Tiempo de la Agencia Escuela Bacobre, donde fueron donados al centro vecinal Valle de la Feria de 100 litros de pintura y otros materiales, organización del mismo municipal con recaudación para la reparación del estadio municipal ciudad Corno. Esta dirección era encargada de tener el primer contacto con todas las instituciones de la ciudad para luego trabajar en conjunto con el centro del Departamento Ejecutivo Municipal. Subsecretaría de Desarrollo Social en el Gran Cursus del año 2016 en la subsecretaría se trabajaron distintas actividades y o programas los cuales permitieron la asistencia a familias siendo este el eje fundamental de la sociedad y el espacio más adecuado para el desarrollo y el crecimiento de la persona. Entre las actividades y o programas a destacar se pueden mencionar entrega de útiles escolares a 200 familias aproximadamente tanto para niños que asisten a nivel primario como así también a niños y adolescentes que asisten a nivel secundario. Entrega de mercadería a familias cariciadas se realizaron la pene y el bingo con la finalidad de recaudar fondos para la obra del hogar de ancianos conjuntamente con la asociación civil a DEMO. En el avance del edificio de acuerdo a las necesidades desde el área de desarrollo urbano se provee de mano de obra y mensualmente un aporte económico para mano de obra en la contratación de terceros y materiales. Damos nuestro agradecimiento y homenaje recordándolo a quien fuera motor del progreso en los últimos años en el último año de este proyecto el doctor Hernán Funes. Campaña por un invierno más cálido en la cual se aceptó sopa de abrigo zapatillas etcétera los cuales fueron entregados a familias que idealmente asisten al municipio visión milagros programas solidarios del gobierno cubano coordinado en la Argentina por la fundación Un MED Un Mundo Mejor es posible se realizó la gestión para 50 personas entrega de anteojos es un programa del ente del club de Leones el municipio se hace cargo del costo de los cristales de los anteojos mientras que la ONG era encargada de restaurar marco donados desde el municipio se hicieron las gestiones para 35 beneficiantes taller de informática el mismo estuvo destinado a menores en conflicto con la ley penal y se lleva a cabo en conjunto con el juzgado de menores Recreates un espacio donde niños y adolescentes con discapacidades son protagonistas activos en la comunidad a través de actividades de artes y recreación asistieron al mismo 35 participantes Casa de Anfunes la cual aloja 15 jóvenes estudiantes de la ciudad de Anfunes en la ciudad de Córdoba se realizaron mejoras de edilicia como así también la compra de muebles con el objetivo de mejorar la estadía de los mismos hogar de día destinado a adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades se brinda desayuno y almuerzo espacio de recreación contención control de salud etc asisten al mínimo alrededor de 100 personas mamitas tiene como objetivo general fomentar oportunidades de inclusión social para mujeres madres adolescentes y abuelas de la ciudad brindando entre otras posibilidades de capacitación laboral y en oficios que aumenten sus ingresos de color se dictan 6 talleres a los que asisten más de 120 mujeres guarderías municipales atención y cuidado de niños desde los 45 días a los 3 años han asistido 118 niños en el transcurso del año pasado cabe aclarar que en los últimos años se han copiado por sus recursos municipales a diferencia de otros municipios que cerraron las mismas ya Funes apontó a los niños en el mes de noviembre del año 2016 se firmó el convenio Salas Cunas con el Ministerio de Equidad de Equidad y de Empleo de la Provincia de Córdoba para mejorar el funcionamiento de las mismas el gobierno de la provincia abasteció el mobiliario y juegos para las 3 guarderías municipales y enviará 600 pesos por cada niño a partir del ya inicio de las mismas SILSA se gestiona en elementos autopéricos en forma gratuita sillas de llueva puletas saldadores trípodes entre otros a personas con discapacidad que no poseen obra social ni los recursos económicos para adquirirlo Profe es una cobertura médica asistencial de las personas que cobran pensiones no contributivas graciables o por discapacidad a través de la municipalidad se realizan altas y bajas de la mencionada cobertura servicio local servicio local de promoción de derechos de niñas niños adolescentes atiende las necesidades urgentes que presentan los mismos se cuenta con un equipo de dos trabajadoras sociales y una psicóloga se reciben casos que derivan de la CEDAR y del Poder Judicial se trabaja con más de 100 familias con diversos problemas sociales programa tardes recreativas el programa consiste en desarrollar diversas actividades deportivas de salud control de glucemia detención arterial juegos soperos comunitarios como así también cortes de pelo a personas que lo soliciten con el objetivo de compartir una tarde de esparcimiento y recreación en diversos sectores de nuestra ciudad y de sociabilizar a los vecinos de diferentes zonas marciales se llevó a cabo los valles de San Martín valles con Villa Martín de los Agallos Moreira con Centro del Sol y Ampliación Juanaelinas Vida Digna programa de la provincia de Córdoba que contempla la asistencia económica a familias en situación de carencia que puedan realizar mejor las edificias en sus hogares está destinado a aquellos hogares cuyos integrantes vivan en condiciones de hacinamiento y ahora posean baños en la vivienda este año se ha entregado conjuntamente con el gobierno provincial 89 créditos para familias en la localidad tarjetas sociales programa nacional de seguridad alimentaria el programa está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social y económica con menores de hasta 18 años embarazadas personas con discapacidad y personas mayores de 60 años sin cobertura social se realizaron a que gestiones y prestación de más de 500 populares programa provincial más leche más proteínas abastece de leche fortificada a los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 11 años cuanta que concluya la escuela primaria programa lazos de amor y de solidaridad este programa consiste en solicitar y exigir donaciones de muebles ropa vaquilla y todo aquello que ya no necesitamos que se encuentre generalmente en buen estado y que pueda ser reutilizable por otras familias que lo necesitan 24 horas de solidaridad evento en Ecuador durante 24 horas ininterrumpidas se recibieron donaciones de todo tipo muebles sábana utensilios de cocina ropa pañales etcétera que complementa el programa lazos de amor y solidaridad subsecretaría de cultura y turismo desde esta subsecretaría se busca difundir promover y estimular la actividad cultural y turística de la ciudad es por ello que desde la municipalidad y en conjunto con diferentes instituciones se realizan acciones que permiten llevar estos objetivos a cabo eventos año 2016 aniversario de la fundación este año se realizaron diversas actividades en torno a los festejos de la fundación muestras colectivas de artistas locales conferencias sobre la vida de Gregorio Funes homenaje a Martín Bravo y Lucas Ibáñez embajadores culturales certamen literario festejos en plaza Sarmiento ferias de libros en diferentes puntos de la ciudad se realizaron muestras de arte talleres presentación de libros exposiciones bicentenario de la patria los chicos por la patria actividad secretiva en plazas Sarmiento con música en vivo gastronomía artesanía instalación de juegos interactivos líneas de tiempo socialidad virtual y mapping en acta de la independencia participaron todos los centros educativos de filo cívico militar en la avenida argentina con la participación de más de 10.000 personas de escuelas de instituciones fuerzas militares y el acompañamiento del público en general cine en vacaciones en la semana de vacaciones de invierno se proyectaron películas infantiles y juveniles en el centro cultural todos los niños pudieron disfrutar hermosas tardes secretivas colaborando con alimentos no perecederos que fueron distribuidos por la subsecretaría de desarrollo social para aquellos que más lo necesitan primavera sin alcohol se realizaron los festejos del día de primavera y estudiantes en el barrio municipal con la presentación de bandas de centros educativos orquestas invitadas juegos deportes elección de reina estudiantil con gran concurrencia de jóvenes se realizó con éxito y tranquilidad esta fiesta colaboración y aporte económico en el encuentro de pintores y escultores organizado por la Escuela Superior de Arte Martín Santiago Semana de la Tradición del Norte Cordobés del 19 al 22 de enero se llevó a cabo la 61ª Semana de la Tradición del Norte Cordobés organizada conjuntamente con la Comisión Permanente la cual se renovó con nuevos integrantes que dedicaron su tiempo esfuerzo y trabajo para que el Padre de festivales siga siendo nuestra fuerza nuestra fiesta mayor en esos días recibimos la visita de numerosos públicos que llegaron a nuestra ciudad para disfrutar junto a lo de la funencia de la hermosa noche con jileteada de empresas gauchas y la presentación de artistas de renombre como Jorge Sojas los maceros santiagueños del Tino San Javier Fabricio Rodríguez los trajinantes entre otros nuestro objetivo sigue siendo cultural turístico y social para que todos puedan ser parte de este importante evento es por ello que la entrada es accesible y popular la prioridad es que todos los vecinos puedan corpuscir y no el de uso de resultados económicos en cumplimiento de los plazos que establece la ordenanza respectiva se enviará en los próximos días el informe de ingresos y egresos al órgano de fiscalización para su posterior elevación al consejo deliberante se realizó con éxito y trabajo en conjunto esta decisión gracias al aporte de comerciantes empresas vecinos y todas las áreas municipales que trabajaron algo a mente para que esta fiesta año a año siga creciendo y se encuentre entre las más populares y chicas en el espectáculo de la provincia de Córdoba actividades en el centro cultural actuación del coro obra de títeres desfiles de moda proyección de películas conciertos a beneficio de la asociación Martín Santiago obra teatral en vacaciones obra de teatro en farmel festival de la canción café literario encuentro de escritores presentación del libro la inquietud del espejo de Manuel Valdés orquesta de jazz Big Bang o legio verada literaria obra teatral loco por el teatro expo cacheres acto de entrega de distinción del mejor alumno se destaca a los alumnos por su capacidad esfuerzo y dedicación y empeño en los diferentes niveles educativos de nuestra ciudad acto de entrega de distinción del mejor alumno de danza destacando el talento y la creatividad de los alumnos de las distintas academias de danza con todos sus estilos musicales se abrió la nueva oficina del turismo en Suta 60 para brindar servicios de información al turista dando a conocer los atractivos turísticos de la ciudad y región comunicar actividades culturales deportivas y eventos subsecretaría de salud de enero a diciembre de 2016 se realizaron las siguientes sanciones atenciones a 28.153 pacientes papa Nicolau a 438 mujeres vacunación en 1.174 entrega de leche 12.000 kilogramos campaña continua de prevención de zika dengue en todas las escuelas en nivel inicial primario y secundario campaña de lavado de manos nivel inicial y primario campaña de vacunación en plazas aamiento y a escuelas campaña de detección de cáncer de cuello de útero implementación del programa municipal de salud bucal destinado a los niños de primer grado de todas las escuelas de la ciudad durante todo el año efectivo total 458 niños bajo el programa se está gestionando la formación del grupo de agua ayuda para personas con cáncer se gestiona la presencia del mamógrafo móvil en la ciudad de Bianfunes se está gestionando la radicación de una filial de la ALCEP Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer los 12.000 kilogramos de leyes entregados se acompañó con tareas de control de crecimiento y desarrollo de los niños peso talla perímetro cefálico índice de masa corporal percentilado control de carnet de vacunación realización de exámenes médicos para carnet de conducir profundización de las acciones de promoción y prevención de la salud tareas comunitarias en los barrios y a través de los centros vecinales charlas captación de necesidades concretas y reuniones de distribución al compromiso por parte de los vecinos para que se sumen activamente al cuidado de su salud reuniones para organizar y coordinar una mesa permanente de trabajo contra las adicciones formadas por los organismos oficiales ONG instituciones intermedias de la comunidad acciones generales de trabajo para el año 2017 detección precoz de cáncer de cuello uterino mediante la ampliación de cantidad de dispensarios con capacidad de realizar papanicolado en corpocopía detección de cáncer de mama mediante el examen sistematizado de sotina y la educación permanente del autoexamen mamar elevar los índices de vacunación de la población general mediante diferentes estrategias como las campañas en plazas y escuelas además de la vacunación permanente en los dispensables control del estado nutricional de la población general y vulnerable en particular como niños ancianos embarazadas entrega de leche y seguimiento nutricional de esos grupos control para la detección preco de enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial diabetes insuficiencia llenada trabajar con equipos interdisciplinarios en la problemática de las adicciones alcoholismo tabaquismo y drogas ilegales acción de prevención promoción atención y rehabilitación en salud mental acciones de educación y asistencia de la salud bucal de la población continuar y desarrollar el programa de prótesis dentales fortalecer las acciones de educación consejería y promisión de medios para una paternidad y maternidad responsables trabajar en acciones concretas sobre la prevención y asistencia de la enfermedad de transmisión sexual trabajar interdisciplinariamente con la temática de violencia familiar dirección de deportes y recreación descripción de las principales acciones realizadas en el año 2016 colaboración con el campeonato de salida y accionados entre paz 2016 participación en la primera ronda de la división de honor de la federación cordobesa de vole jugando cinco fechas de local y cinco fechas de visitante activar el día en el marco del día mundial de la actividad física junto al profesorado de educación física gimnasio axo academia chines y el crez socializaban exposiciones de distintas disciplinas con el propósito de compartir un espacio saludable y recreativo a fin de promover la adopción de estilo de vida y hábitos saludables e integrar todos los clubes centros de salud academia gimnasio de la ciudad y centros educativos colaboración con el encuentro de mil imágenes organizado por el club sirio y la gente con motivo de su alberçada talleres integradores en vallos morela yos paz villa matilde en donde participaron niños del distrito vallos aledaño colaboración con el campo de baje de gustavo miravé en nuestra ciudad fiesta homenajeando a todos los jardines de infantes de nuestra ciudad colaboración en el campeonato de boche del club san martín y el organizado por el club chanta 4 participación en la escuela municipal de fútbol en el encuentro de fútbol organizado por la escuela de fútbol juego limpio de la ciudad de castillo maría en el encuentro organizado por el club deportivo de fútbol organización de gran pri copa de plata categoría sub 19 masculino de la división de honor de federación cordo de fútbol obteniendo obteniendo el tercer lugar de anfunes realización del encuentro de fútbol con la participación de las distintas escuelas de fútbol de ciudad la nomita de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol organización de la bicicleteada bicicleteada día de niño con la participación de grandes chicos recogiendo la calle de la ciudad se creó la escuela municipal de barca que participa en la liga cruda de genia de barca participamos en las distintas categorías monquismo pre-mini mini U13 U15 U17 U19 masculino y femenino y primera división albergando así a más de 7 deportistas entre todas sus categorías se creó la escuela municipal de volei de Valle de Paz Club Ada Irán Tenis que participarán en el cierre de la federación de mini volei provincial colaboración en el encuentro de básquet policial escuela municipal de básquet participó de los Juegos Cordobeses en la modalidad de básquet 3 en la categoría sub-14 y sub-16 masculino y femenino respectivamente colaboración en el evento infantil de Mountain Bunny en el predio de los trenes colaboración en la primera gira de formación deportiva en el norte provincial colaboración en el curso de naveganza de Yali organizado por el grupo Pro Escuela de Yali del norte cordobés fiesta de fin de año cierre de todas las escuelas municipales organización de la pretemporada de la selección nacional de Baja y los Tocos apertura de la escuela de verano en el bandiano municipal Luis Sibilotti con la participación de 100 niños de 4 a 12 años de edad finalización con un campamento de dos días con cierre de mil colaboración en el torneo comercial de Baja refacciones de predios deportivos vieja estación allegro de piso y pintura allegro de ser complementar y pintura estadio cubierto allegro del piso de la cancha allegro de techo cambio de bacha de vestuarios colocación de cartelería señalizadora colocación de luminarias de ley cambio de instalación eléctrica completa compra y colocación de butacas compra de estanteador electrónico colocación de vidrios en ventanales acción y mantenimiento del sistema de calefacción de los vestuarios pintura de lateral de la cancha estructura de aros malla metálica de vestuarios y seco perimental actividades que se suman a las citadas durante el año 2017 el equipo municipal de vole participará por quinto año consecutivo de la división de honor se realizará conjuntamente con los clubes de bochas un campeonato de barrios como forma de promover este deporte 19 de abril taller de psicología aplicada al deporte para deportistas profesores estudiantes de profesorado instructores etcétera dictados por psicólogo Vargas Diego Adrián se creará en forma conjunta con la CENAP la escuela de ZUNIC y AQEDES en vacaciones de invierno se creará la escuela invernal de deportes se creará la escuela municipal de fútbol femenino se implementará en forma conjunta con unidad ejecutora de salud el plan sumar destinado a las embarazadas de la ciudad donde se dictará gimnasio y distintas charlas informativas para celebrar el día de la actividad física se realizará un máster tras dirigida a todos los habitantes de la ciudad encuentro juegos comunitarios intervaciales de fútbol bochas y bold jornada deportiva y creativa en manera municipal premio 21 de septiembre con motivo del día de estudiantes y día de la primavera cierre de las escuelas municipales con la presentación de coreografías a cargo de las escuelas de gimnasia cística de niñas y de las coreografías de las escuelas de suma chismo y de adultos primera maratón en honor al profesor Tico Zambrano convenio con el club Instituto Atlético Central cómoda para realizar visita a los partidos del equipo de primera de la B nacional y visita a los partidos de básquet del equipo de primera división de la Liga Nacional creación del programa del juego a la competencia en conjunto con la dirección de asuntos institucionales y los centros vecinales se lanza este programa destinado a los niños de los diferentes vallos de la ciudad a los fines de contener motivar e insertar a la vida deportiva mediante las distintas disciplinas que ofrecemos y que aquellos deportistas que se destaquen por sus condiciones y desempeño puedan pasar de la diversión y recreación a la competencia formal y con la ayuda y vencas municipales iniciarse en los clubes locales aportando de esta manera con la ayuda y vencas municipales aportando de esta manera a potenciar también las instituciones de nuestro medio asesoría de entrada es objetivo de esta gestión municipal reordenar y ello implica escriturar lo que no se ha escriturado por tal motivo desde esta área se ha venido trabajando a los fines de lograr escriturar los vallos que en su construcción no se llevó a cabo tal gestión durante este tiempo se ha estado buscando la documentación y datos necesarios con el asesoramiento de la empresa CEPIA a quienes contrataremos para sus servicios y hoy podemos decir que en las próximas semanas se estará presentando ante el registro general de la propiedad para su protocolización el plano correspondiente al loteo de las 38 viviendas del barrio Sello del Sol y posteriormente continuar con los 12 planes o programas de viviendas que tienen este problema en el año 2016 se adhirió el municipio al programa del gobierno de la provincia de Córdoba Lo Tengo el cual brindará solución de terrenos disminuyendo la gran demanda existente y con una importante facilidad de pago para el beneficiario desde esta área se presentó el expediente de 36 lotes con la documentación solicitada por el organismo provincial encargada socializaron las acciones correspondientes ante la justicia sobre investigaciones en referencia a la causa del fraude a la administración pública en la actualidad esta oficina se encuentra abocada al control licitatorio por la obra de chef de alimentación de la calle Uquiza a los fines de cumplir acabadamente con la ordenanza de contratación y el pliego de bases y condiciones oportunamente aprobado por el honorable consejo del liberante y de no surgir inconvenientes de acuerdo a lo que establecen los tiempos legales el día 5 de marzo se abrirán los sobres de las propuestas económicas de las empresas oferentes Secretaría de Economía implementación de un nuevo sistema informático en el mes de noviembre se realizó la implementación de un nuevo sistema en el área de sueldos lo que permitió emitir los correspondientes adhesivos con todas las formalidades legales y posibilitó el control exactivo de la liquidación en el mes de diciembre se procedió a realizar la implementación en el área de contabilidad logrando así la organización de los sistemas de administración contable un registro único de las transacciones gracias a la interrelación de los sistemas informáticos en cuanto a su normatividad operatividad e información y está programado para el mes de marzo la implementación en el área de llena lo que se presenta en mayor cambio gracias a esto se encontrará con un contribuyente unificado que a partir de un padrón único de personas físicas o jurídicas se agilice la gestión de cobro cada tacto unificado que permite un tratamiento centralizado de las tasas y contribuciones con mejoras incrementar los niveles de recaudación para lograr desarrollo autosustentable incrementar la capacidad fiscalizadora mediante cruzamiento de toda la información disponible optimizar y controlar la gestión de procuración de deudas y demandas es el objetivo para este año avanzar en distintas áreas en la sistematización para poder obtener información general para la toma de decisiones que permita optimizar la gestión en general jerarquizar la atención al vecino con atención personalizada en los puertos de atención unificada ya en un cierto el tiempo de espera y las colas de los trámites la disminución de los costos operativos delegaciones municipales conectadas en línea con la sede municipal mejorar la capacidad de coordinación y dirección en la gestión de los funcionarios municipales en un futuro se contará con el servicio de gobierno electrónico consulta e impresión de deuda este servicio permite que los ciudadanos vía internet consulten el estado de deuda correspondiente a algún concepto por el cual tributen e impriman el comprobante para el pago correspondiente cabe destacar que en los últimos seis meses en virtud del reordenamiento que se viene realizando en esta área se ha podido disminuir el tiempo de entrega al consejo de general y al tribunal de cuentas el balance municipal hecho que no se ha dado en muchos años y tampoco se da en muchos municipios por tal motivo el día viernes enviaríamos el balance general del año 2017 en cual está siendo impreso para su firma oficina de fiscalización en el año 2016 se procedió a notificar a contribuyentes con deudas logrando que muchos morosos se acerquen a seguridad su situación también se procedió a realizar un relevamiento de todos los comercios situados en nuestra ciudad lo cual asocó que un 10% de comercios no se encuentran inscritos los cuales fueron intimados conjuntamente con la oficina de habitaciones para que cumplen con todas las formalidades exigidas para su funcionamiento en este nuevo año se continuará trabajando para reducir la velocidad código tributario y ordenanza impositiva se está trabajando con asesoramiento externo y personal municipal en cambio de actualizaciones del código y la ordenanza para adecuarlo a la actual realidad y que se resulte de fácil aplicación desde la dirección de compras y patrimonios se está actualizando el inventario del patrimonio municipal en lo que se respecta a bienes existentes de hace muchos años y se lleva el registro de todo lo que se adquiere al municipio este control del patrimonio municipal no tiene antecedentes documentados año a año desde esta área municipal se está mejorando el sistema de compras lo que genera grandes ahorros a la administración organizacional a través de la oficina de empleo se han desarrollado también actividades inherentes a brindar servicios de empleo a los ciudadanos más vulnerables económica y socialmente por tal motivo se han seguido desarrollando acciones comprendidas en los distintos programas implementados por el ministerio de trabajo de la nación y de provincia en tal sentido podemos afirmar que en el transcurso del año 2016 se adhirieron a los diferentes programas un total aproximado de 600 pobres de entre 18 y 24 años que no tienen o tenían finalizados los estudios secundarios de ellos 60 son adheridos al programa pobres 120 realizaron el curso del pollo programa de orientación e introducción al trabajo 60 realizaron cursos de apoyos de empleabilidad e integración social 50 inscritos en cursos de formación profesional en forma conjunta con el CERN FUNES 60 jóvenes participaron y finalizaron los cursillos de certificación de estudios formados 28 jóvenes pudieron finalizar sus estudios secundarios a través de la implementación de programas sociales 120 participaron en el transcurso del año 2016 en los programas de entrenamiento laboral en el sector privado 9 jóvenes con discapacidad pudieron realizar sus actividades laborales en el marco del programa Promover 25 personas fueron adheridas también a programas orientados a mujeres víctimas de violencia y están en la actualidad realizando prácticas laborales en distintos ámbitos de nuestro medio 90 jóvenes fueron adheridos al programa Proemplear a través de esta oficina 90 fueron adheridos en Progresar cabe destacar además que se han realizado diversas actividades con la participación de los artesanos de nuestras ciudades y de distintas localidades en eventos realizados oportunamente entre las actividades para destacar en esta oficina de empleo también debemos mencionar el convenio oportunamente realizado por esta municipalidad con la fundación del banco de Córdoba para la atención a asesoramiento y posterior acceso a microcréditos dirigidos a emprendedores de nuestra ciudad por medio del cual se logró asistir a los mismos con recursos económicos y o técnicos para mejorar su capacidad de desarrollo en las distintas áreas y actividades de la producción y comercialización de productos o servicios es importante destacar también que en el transcurso de porciente año se continuará con esta modalidad operativa a los efectos de agitar el crecimiento y desarrollo a los distintos emprendedores locales Secretaría de Desazrollo Urbano Área Medio Ambiente Tareas que se detallan a continuación se colocaron aproximadamente 240 árboles en la banquina de la Junta Nacional 60 se poniendo en los espacios faltantes habiendo logrado un 90% aproximado del total de árboles implantados se repusieron árboles en los espacios verdes de plazas y parques se colocaron plantines de flores en plazas y plazolejas se mejoraron visualmente los accesos sobre Suta 60 Cali de San Luis y Evo Pelón colocando plantines de flores y a su vez mejorándolos desde el punto de vista estructural se liberaron los canteros de las rotondas de cruce en acceso y polipiurigoye se separaron y se colocaron plantines de flores nivelación de la banquina en Suta 60 y mantenimiento y cortado de cerco desmalizado limpieza y poda de árboles en banquina por Suta 16 desde la Suta 60 hasta la vía de Fuerzo Cali desmalizado limpieza y mantenimiento poda de árboles en el trayecto de Suta 16 que comprende desde la Suta 60 hasta Saucipunco desmalizado y poda en accesos calle Uquiza Sanichére San Luis y Poli Perigón y Lleva Perón desmalizado y poda en calles principales como Boulevard Mitre Boulevard Ilía Boulevard San Juan Boulevard Zamora Boulevard Juan Domingo Perón Avenida Argentina de Mencio Ávila Uber Elfen Calle Concha Iberra mantenimiento poda de desmalizado reposición de árboles en ciclovía en calle de Mencio Ávila hasta Suta 16 colocación de flores en canteros de plaza Sanmiento mejorando su estética colocación de maceta y plantillas en la peatonal se realizaron podas de conducción formación de árboles que se encuentran en la vereda del sector céntrico como así también en calle Urquiza Suta 60 de Vapeerol y Boulevard Mitre mantenimiento desmalizado y poda de árboles en escuelas mantenimiento desmalizado y poda de árboles en dispensarios municipales detracción de árboles que ocasionaban daños en la vía pública atención y asesoramiento de los reclamos de vecinos respecto de árboles que ocasionaban inconvenientes y inmuebles Programa de salud animal en el transcurso del año 2016 se comenzó a trabajar con el Programa Nacional de Tenencia Responsable para asegurar la población de fauna urbana y cuidando de manera conjunta la salud pública de la localidad el 29 de septiembre se realizó la campaña de vacunación antihálica en donde 776 vecinos se acercaron con sus mascotas para beneficiar a las mismas en octubre del año 2016 se incorpora al equipo del área de ambiente municipal una médica veterinaria responsable desde el comienzo en coordinar la regulación de la fauna urbana pesos y gatos en noviembre del año 2016 se realizaron jornadas informativas en algunas escuelas primarias acerca de las enfermedades zoonóticas las cuales se transmiten de pesos y gatos al hombre y de qué manera se pueden prevenir se realizó también en este mes el sea condicionamiento del kilófano municipal para poder recibir la habilitación desde el colegio médico veterinario en diciembre del año 2016 los días lunes 12 y martes 13 y viernes 14 se realizaron en el refugio Guayita de Amor castraciones de caninos se operaron en total 134 caras quedando en dicho lugar 266 pesos adultos todos castrados en enero del año 2017 durante los días de festivar se montó un están en el ingreso de la en donde en conjunto con vecinas pertenecientes a la ONG Guayita de Amor se brindaba información de la importancia de tener un control sanitario de los animales también se acondicionaron los camines municipales de prensa para poder alojar a pesos callejeros que estaban habitando el baleario municipal se dispone dicho lugar como albergue hasta que se les pueda conseguir un lugar estable y seguro para vivir mientras tanto se están ejerilizando quirúrgicamente y se le están dando los cuidados diarios necesarios con disposición de agua comida y buenas sombras laboratorios de agua segura creación de este laboratorio donde se hacen todos los análisis microbiológicos que exigen la normativa nacional y provincial también se controla el nivel de cloro cesidual y el pH es importante para asegurar la eficiencia de desinfección del cloro la capacidad operativa actual del laboratorio es de 10 análisis y se proyecta ampliar a 15 por semana obras públicas se realizó la acción de Oligo en las siguientes intersecciones Perú y Avenida Argentina Avellaneda Yovicu Iribano Constitución e Independencia Sanicelli Falucho 32 metros de bacheo en la calle Teniente Morandini entre Alberti y Los Evo se realizó bacheo de Vito Minoso en Bacio Obras Sanitarias Eva Perón Domingo Cabrera Boulevard Mitre Los Evo calle Moreno Hipólito Yrigoyen Sarmiento Vélez Salvin Avenida Argentina Valle José Hernández y se están realizando tareas de bacheo en su torna de Junta Nacional número 60 Construcción de espacio verde de cordón cuneta y vereda en Valle Las Flores Construcción de parque en Valle Paz con el trabajo en conjunto de Cáritas Comunidad de la Iglesia San Caritano Centro Vecinal y vecinos de dicho Valle Se llevó a cabo la ejecución de tres salas cunas las cuales se encuentran ubicadas en el CIC Valle San Martín en el CCI Armando Farnín y en la guardería Arrancel Várez Socializadas de facciones para el establecimiento de la Oficina de Seguridad Ciudadana en calle Almirante Bolón y depósito de la Oficina de Desarrollo Social y oficinas en la sede del Consejo Deliberante para uso de la Convención Constituyente y el Tribunal de Faltas para mejorar la atención al público y el funcionamiento de las dependencias que allí trabajan ampliación del Tionco de Plaza Sarmiento construcción en el cementerio de 36 nichos para angelitos FODEMER a través de este programa el Gobierno Provincial descentraliza el trabajo de mantenimiento de refacciones y limpieza de los establecimientos escolares a través de los fondos de la provincia y del trabajo municipal proveemos de agua potable a las escuelas de las canteras el estanque la línea y San Pedro Toros en esta última estuvimos trabajando en el mes de julio solucionando el gran inconveniente de filtraciones en paredes y techos veredas y otras y dejando condiciones necesarias para poder brindar clases a los alumnos del establecimiento durante el año 2016 se concretaron trabajos de mantenimiento reparaciones reparaciones de plomería gas electricidad carpintería desmanezamiento limpieza de espacios verdes albañilería pintura mantenimiento y desagote de cabas sépticas y pozos negros en distintos centros educativos de nivel inicial primario y secundario de las escuelas Mariano Moreno Pedro Niarias San Martín Antonio Manuel Sobral Bernardino Chivadaria Juan Bautista Alverdi Amanda Suárez Córdoba Juan José Castelis y Frank Vivertran Se ejecutaron trabajos de excavaciones y construcción de nuevos pozos y cámaras en las escuelas de José Hernández Santa Mónica y José María Paz entre otras intervenciones Escuela Vergán y Pérez se concretó el sellamiento del cerco perimetral completo separaciones de aberturas llegas reposiciones de vidrios y selladuras plomería de electricidad entre otros y la ejecución con paneles de turnos de dos aulas nuevas para el funcionamiento de los grados superiores de la Escuela José María Paz Escuela José María Paz se ha trabajado intensamente en todo el año en techo paredes ruagas cañerías electricidad etc. para la re-funcionalización de la misma ya que se encontraba absolutamente deteriorada tras años de reclamos y sin obtener respuestas además se ejecutaron tareas de mantenimiento y mejoras en las instalaciones del área social de la Iglesia cristiana evangélica ya que allí funcionaron en el ciclo lectivo 2016 logrados inferiores de dicha escuela aprovechando la ocasión para agradecer públicamente a su comunidad por la generosidad de impensar sistematización de la cuenca de Chiba y Chilín conforme al convenio firmado entre la Municipalidad de la Ciudad de Anfunes y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en el año 2016 se llevó a cabo esta obra la misma tiene como objetivo disminuir las inundaciones en valles de nuestra ciudad y el enorme caudal por los campos de la región cabe destacar que por ordenanza de este Consejo Deliberante se creó una unidad ejecutora conformada por el responsable técnico de la obra miembros del Departamento Ejecutivo Municipal dos concejales del Oficialismo y dos concejales de la oposición se han construido ocho microembalse de gestar en predios privados logrando la adhesión voluntaria y sección de espacios a esto se le suma que se ha logrado restaurar y modificar con una mínima inversión cuatro antiguas empresas de captación de agua para ganar se les permite acumular agua y a su vez en caso de lluvias extremas actúan como microembalse desde ya el agradecimiento a los propietarios de campos por su aporte al proyecto el área de obras públicas de la municipalidad con su propia cuadrilla y mano de obra contratada ha ejecutado las obras de más postería y descargadores de fondo de los microembalse lo que corresponde al desplazamiento de materiales y personal a las propiedades subradas el trabajo de movimiento de sueldo y otros lo llevan a cabo empresas contratadas en la zona urbana bajo el mismo programa se realizaron las siguientes obras 340 metros de adoquinado en calle José Hernández en calle Independencia 115 metros de adoquinado en calle José Hernández se limpió y despejó de obstáculos las alcantarillas de Suta 16 se trabajó en el mantenimiento de los canales checolectores de agua de calle Sarmiento e Independencia creación de una alcantarilla y cuesta y peatonal en calle Amén un vado colector en calle Independencia una galería de alcantarilla en calle Sarmiento construcción de alcantarilla a la vela de Suta Nacional 60 a la altura de la sociedad sobrada en la zona urbana bajo el mismo programa se llevan a cabo las siguientes obras adoquinado de calle Almento A7 150 metros de incubado en calle San Juan con boca de normalmente y senda peatonal en vereda del fecho Cajir parque automotor adquisiciones y mejoras compra de cargadora frontal marca Volvo acondicionamiento de moto liberadora Paula fuerte en funcionamiento de Ford Ciel con trabajo de chapa en taller municipal acondicionamiento total del tractor FIA 60 Vecinos de Dianfunes si hay algo que junto al equipo de gobierno que conformamos entendemos por igual es que tenemos que cumplir nuestras funciones para todos ustedes sin diferenciar los colores políticos como así también debe ser nuestra manera de gestionar golpear las puertas sin miedo a quien nos abre las mismas por más partidos distintos que sean y es por eso que estamos trabajando y contratando profesionales en proyectos de grandes obras que han sido presentados y otros que serán presentados oportunamente ante el gobierno nacional y provincial algunas gestiones ya están a la vista en nuestra ciudad y otras en camino pongo como ejemplo la obra de la sistematización de la cuenca de Chibichilí con los fondos del gobierno de la provincia de Córdoba otro ejemplo el convenio firmado con el de granos cargas de la nación por el cual nos autorizan a hacer uso del premio del preso carfil en el cual realizaremos un parque saludable con pista para caminar y trotar desde que también hemos presentado proyecto ante el ministerio del interior nacional para incrementar los recursos que podemos invertir en dicho lugar señores concejales traigo a ustedes dos proyectos de ordenanza para que autoricen la compra de dos camiones marca Mercedes Ben a pagar el 80% del mismo en 36 cuotas fijas el 26% restante lo paga el gobierno de la provincia de Córdoba y las cuotas son inferiores por cada camión a la suma de 30.000 pesos quiero pedirles la celeridad del tratamiento de este proyecto de ordenanza porque lo tenemos que enviar ante el gobierno de la provincia de Córdoba los primeros días de la semana que viene quiero transmitirles también lo hablado con el ministro de educación provincial Walter Graubat desde que tuve que pedirle a dicho ministro la refinanciación de la deuda que tenía el municipio por el programa FODEMER que estaba dado de baja en nuestra ciudad le hice el planteamiento de la necesidad de una nueva escuela secundaria en la ciudad planteamiento que desde hace muchos años los centros educativos y todas las gestiones del gobierno lo han realizado como así también en la reunión que tuvimos a fines del año pasado junto con las autoridades del CREDIAN Funes les reiteramos el pedido dándonos una esperanza y la semana pasada en casa de gobierno me manifestaba que Dian Funes va a tener su nuevo establecimiento de educación secundaria de hecho de hecho también el jueves pasado nos llamaban a la Secretaría de Desayunos Urbanos profesionales pidiendo documentaciones y pidiendo informes de los planos como demostrando un avance de esto que se evitó me lo ha manifestado el Ministro de Educación de la Provincia de Cuba queridos Dian Funes todos los que hemos nacido aquí o los que adoptaron vivir aquí amamos nuestra ciudad y deseamos lo mejor para ella este equipo de trabajo está trabajando permanentemente para que esto suceda no es tarea fácil pero estamos pero estamos en buen camino porque la perseverancia nos hará seguir adelante pero se necesita de toda la comunidad de cada uno de ustedes es un camino compartido unamos nuestro esfuerzo para transitarlo cada uno desde el lugar que se encuentre dándonos apoyo entre todos para que el trabajo sea más liviano en pos de un proyecto común lograr que Dian Funes sea una ciudad segura progresista bella y feliz no tengamos miedo de soñar cosas grandes como lo decía el Papa Francisco y otra vez le pido a nuestro Dios que siga iluminando a quienes gobernamos y a toda la comunidad de Dian Funes y de esta manera dejo oficialmente inaugurada el periodo ordinario de sesiones del año 2017 muchísimas gracias gracias aplausos le invitamos al señor intendente que tome asiento agradecemos de sesiones de sesiones